Música 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 Yo estoy en el sport de kickboxing, en el club KOTU GYM, estoy en esta sección de dos años aproximadamente. Yo quiero ir a la campeonato en Irlandia en agosto, quiero participar en esta competencia, porque es un gran honor. Yo fui a la ungaria en la lucha 3, fui muy fuerte, me gustó la competencia, porque no tengo ganas de ganar, me gustó un gran campeón en el sport. Con mi administración entrenan más de 250 deportistas, uno de los grandes deportistas de la edad es el ungar Valerio, Essentials del Barrio Kalamodoro, viene x満ازo al 2020,ugi ganan por partido ir total de UNA, esta castellada contre e99, core y armado, muscán eng charms, qué consumen war por一起. Al mes vas scenarios 22 August 13 de septiembre en ciudad de Gibraltar, digitales, un gran sport espontána, trabaja siempre enredo sus oportunidades. El pecado es gracias a su carácter, a su atribución, a su habilidad, a su habilidad. Y a su habilidad nunca se molestó 2 treas de un día, aunque esto dura 2 semanas o 2 semanas. Pero no hay una posibilidad de su familia. En este momento está en el problema de financiamiento, porque en el país es muy difícil con dinero, con respuestas. y nos prosimos a todos losadores de sport, a todos los que nos ayudan a tener un desarrollo de los jóvenes, de los capítulos, de la victoria, de la paz, 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 de la paz.